Bueno, y vamos hasta el departamento de Caguazú, ahí está el compañero Robert Figueredo. Hay una denuncia aparentemente de una madre que dice que su bebé desapareció. Buenos días, Robert. Buenos días, efectivamente. Una denuncia de una madre de 22 años de edad que acusa a los profesionales de blanco de este centro asistencial de la ciudad de Caguazú de haber desaparecido el hijo que estuvo en una circunstancia bastante extraña. La mujer señalaba que ella tuvo que llegar hasta este centro asistencial desde el distrito 3 de febrero, atendiendo que en el costo de salud no cuentan con una infraestructura para un parto. Llegó en una situación bastante delicada, ya de acuerdo con lo que mencionó esta mujer hasta el centro de salud de Caguazú, allí fue atendida por un profesional médico y a partir de ese momento ya no recuerda nada porque quedó bajo los efectos de la anestesia de acuerdo con lo que mencionó. Cuando despertó le comentan de que el hijo había perdido, ella exige ver al bebé y le dicen que ya no pueden porque está convertido en coágulo, ya fue derivado a otra dependencia. Bueno, lo cierto y concreto es que esta situación ha generado una investigación por parte de la dirección del centro de salud de la ciudad de Caguazú y hoy ya tomaría las primeras determinaciones la fiscal que maneja el caso donde fue denunciado este hecho. Si te parece patricio, podemos escuchar a la madre. Claro que sí, Robert. ¿Oye? Oye, pues, la carpeta les quedo mesera, seis, cuatro, nueve meses, hasta más. leyes de fecha o cañón la mitad como se hace ayer a pekín delineado eso es verdad en un setazo que ya el país es el que apetece el cuerpo de guan de jota marco ahí con el mandero a ver el jore demanda donde como hay por correr o de copano la testigo lo de copa y de muy ni fiscalía ni policía ni maldito grande pongan en el mundo ya perdemos y operar de manera de 11 en la fábulo tú y la tarde o peas fue que la mitad no vamos a ir a cabo ese cambio no o la opción más de cambio ya no es un negativo y la pella bueno ya con andén de que jema de vía tan grande con pura de guay o más grande robert ella dice que los archivos de los controles prenatales también le fueron totalmente despojados o sea al menos ya desaparecieron del hospital sí ella acusa de que los archivos de su conjunto prenatal le fueron despojados en el centro asistencial por un lado ella significaba que ya estaba en tiempo vamos a decir de alumbramiento nueve meses sin embargo los médicos señalaron de que el jefe tenía dos meses de tiempo de secación hay una gran contradicción entre las partes en este caso que ha llamado poderosamente la atención este fin de semana devolver la denuncia de la mujer claro robert para recalcar nomás lo que está diciendo la mamá dice que el bebé ya tenía llegó a los nueve meses de gestación ya a tiempo normal de nacimiento un bebé pero los médicos dicen que ella estaba embarazada sólo de dos meses efectivamente esa es la situación las dos contrapartes bien diferenciadas la mujer en su ambiente asegurando de que estaba con dos meses de gestación y los médicos significaron de que estaba alrededor de dos meses y que perdió el bebé el bebé